A veces conforme a la ley, sí, una ley que está hecha por ellos, por ellos y para ellos. Y en efecto, entonces, muchas de las, bueno, todas las exenciones que tienen, deducciones, etcétera, y que suman más que el boquete fiscal del que estaba hablando ahorita Paoli, son legales y en eso tienen razón. Y en otra cosa que el gobierno tiene razón es que muchos de esos empresarios no pagan, pero agrega el presidente de la república, no pagan, bueno, ¿y qué hace el gobierno que está ahí para cobrar para que no rompan en ese pedazo la ley? ¿Sí? Entonces, bueno, lo que tenemos es, lo que queda a descubierto creo que son tres cosas. De lado de los empresarios que son unos magníficos cabilderos para llevar a cabo sus intereses, para, o sea, ver, replicados sus intereses, hacerlos valer en términos de los ingresos y luego vamos a ir a los gastos porque también de ahí se sirven. En términos del gobierno, que tenemos un gobierno tremendamente ineficiente que no puede ni siquiera cobrar los pocos impuestos que nuestra ley dice que hay que cobrar. Y de los partidos, y por eso hablo de una farsa, ya me parece el cinismo más grande cuando ya aceptan de cara al público y lo dicen con todas sus palabras que no van a pagar el costo político de subir los impuestos. Antes, cuando menos nos decían que no aceptaban eso porque estaban del lado de la población o estaban sobre todo del lado de los pobres. Pero ahora dicen abiertamente los dos principales partidos políticos, PAN y PRI, no vamos a hacer otro tipo de reforma fiscal porque no queremos, estoy citando, pagar el costo político de hacerlo. Por lo tanto, tenemos en efecto la ley de ingresos que salió el día de ayer con todos sus beneficios y con todos sus, digamos, con la escasez, o sea, con el no haber entrado a lo que necesita este país que es tener buenas finanzas públicas y después ya entraremos al gasto. Bueno, creo que en esta mesa coincidimos en esencia, aun cuando tengamos divergencias en los adjetivos. Yo comparto todos, así que me voy a hablar primero del cómo y luego de dos consecuencias. En el cómo hoy Roberto Samarripa en Reforma hace un relato muy claro de la forma como cabildearon para obtener esa exención, ese privilegio, las televisoras, parte de los 5.800 millones de pesos que no les van a cobrar, que les regalaron los diputados del PRI, del PAN y del Verde y del PANAL a quienes reciban las concesiones para los teléfonos celulares nuevos, las nuevas compañías. Pues bien, cuenta que el Niño Verde, el propietario, uno de los propietarios del Partido Verde Ecologista, andaba en el Senado de la República con su celular comunicando a un personero, a Javier Tejada de Televisa, según esta versión, pasándole el teléfono a los senadores del PAN para convencerlos con el argumento de que si querían aparecer en las pantallas de las televisoras tenían que, pues, ponerse a mano con su voto. Escándalo. ¿Cuáles son dos consecuencias? Primero, el fariseísmo del presidente de la República. Vamos, porque sale, denuncia que los grandes empresarios no pagan y al mismo tiempo él está reconociendo que no va a hacer nada porque ni menciona los nombres ni toma medidas para corregir esta inequidad. Ante esa situación no sorprende, no sorprenden las cifras que muestran el auge que está teniendo el cinismo social. Tomo unas cifras que me proporcionó Miguel Basáñez, inéditas de la encuesta mundial de valores, la última, la del 2005-2006. Según esto, según estas cifras, el número de, el porcentaje de personas que estarían dispuestas a no pagar impuestos si tienen la oportunidad subió del 48% al 60%. Es decir, en el 2006 ya, el 60% de la población va a hacer lo posible para no pagar impuestos. Supongo que a estas alturas ya subió al 80% a ese ritmo. Porque el ejemplo que están lanzando partido y gobierno es de que la ley de ingresos se hace para los grandes empresarios y quienes pagamos somos los contribuyentes cautivos. Sí, los contribuyentes cautivos. En 1935, creo, pero puede ser 35, 36, Harold Aswell publicó un libro, Estaban en la época de la Gran Depresión, una situación similar a la nuestra. Cuyo título es una definición que a mí me ha gustado mucho. El título es política. ¿Quién consigue qué, cómo y cuándo? Bueno, pues esa es la política. Si esa es, si estamos de acuerdo con Laswell, y esa es la definición de política en una circunstancia normal, supongo que en guerra puede ser un poco distinta, es la política mexicana. También se le pueden aplicar los calificativos que pusimos aquí. La política en México es una farsa, una tragicomedia, etc. Aquí sí vimos clarito. ¿Quién consigue qué? Sobre todo los empresarios. ¿Cómo? Con el telefonito del Niño Verde, por ejemplo. Cuando el día, estos días, ¿no? Estos días en el ping-pong entre diputados y senadores. Quizá en el pasado, como era todo sobre el presidente, entonces no se veía tanto. Eran en las oscuridades de los corredores. Pero ahora tenemos la fortuna, entre comillas, de poder ver cómo un celular puede decidir políticas. Entonces, esto de democracia representativa, pues la de México es representativa de los poquitos. Pero ya nos dijieron que nos tenemos que ir y que ya el tiempo se acabó. No se vayan, no se vayan, porque se va a poner más bueno. Espérenos después del corte.